Con un gran ambiente de fiesta, el Tecnológico Nacional de México dio inicio al 62º Evento Nacional Estudiantil Deportivo, teniendo como sede la Ciudad de Oaxaca. El Magno Encuentro es la culminación del ciclo deportivo donde participan más de 600.000 estudiantes quienes durante un año se preparan para llegar a la etapa final, la cual alberga a 3.000 deportistas que competirán para ganar la gloria. El Estadio Tecnológico de Oaxaca fue el escenario donde el Director General del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero, subrayó que a lo largo de 62 años de llevarse a cabo el evento, más de un millón y medio de deportistas han formado parte del encuentro estudiantil, fortaleciendo sus capacidades de perseverancia, resistencia y determinación. La fiesta deportiva se encendió con la llegada del Fuego Nuevo, marcando así el inicio de las actividades donde estarán compitiendo en nueve disciplinas. Todos somos uno, todos somos Tecnm. ¡Gracias!